¿Qué es la batalla de Red Bull? Va para Chile. Entonces, estando en Chile, Arcano toma la posición de defensor de Chile, por decirlo de alguna manera. Perdón que te interrumpa. ¿Qué te parece si la vemos? Uy, me encantaría. ¿La vemos? Ya la estaban preparando porque vi que un par de veces empezaron a aparecer acá atrás. Ah, se se van por encima. Veo que estaba en la movida. Y la realizamos en el momento. Y vamos viéndola en el momento. Me encanta. Recordemos el contexto de Toque. Había dejado el micrófono en el suelo a Estigma y la batalla se realizaba en Chile, ¿no? Vamos a ir. Mandela. No, poné desde el principio, perdón. ¿Perdón ahí? Disculpa. Ahí va, ahí va. Me gusta. Disculpe un poquito. Antes de empezar. Perdón. Limo, perdón. Dale, papá. Último, parate. Es tu programa. Pueda hacer lo que quieras. Último, parate. Decime que esto lo viste en algún lado y me estás mintiendo. Esto no se vio en ningún lado. En ningún lado. Solamente quería remarcar eso. Solamente quería remarcar eso. Y también un saludito para la gente del copyright de YouTube que esto va completo y monetizado. Un abrazo. Hola, César. Hay que buscarle la vuelta, ¿eh? Esperá, perdón, ¿eh? Pero la batalla... Quizás mucha gente la vio, pero no con el análisis del tuburio. Exactamente. ¿Qué es el tuburio? Es para demostrar las pasiones, para decir lo que uno quiere y lo vamos a ver desde otro lado, posiblemente. Un paréntesis. Podemos seguir. Sí. A ver, el tuburio va a hablar de todo tema que se vuelque. No nos importa, o sea, no nos importa de un lado la persona, de un lado, bueno, personal justamente, sino buscándole la idea que esa persona vuelca, digamos. No vamos a estar gritando y aplaudiendo como focas, como ranas iba a decir, aplaudiendo como focas en cada rima ni nada de eso. Para eso hay un millón y medio de canales que hacen eso. Acá vamos a intentar darle una visión, digamos, distinta, digamos. Intentemos ver otras cosas, como por ejemplo lo que hablábamos recién del contexto. No es lo mismo ir a batallar a Perú siendo argentino que haber ido a batallar a Chile siendo argentino. Después de lo que pasó con estigma, más toda la carga que tiene Chile con Argentina históricamente, porque obviamente eso es un factor de análisis también, el factor social. ¿Está para contarle un poco a los más chicos, de repente que conocen la Red Bull de los últimos años, pero por ahí no vieron eso y de repente por ahí no saben tanto qué pica hay entre chilenos y argentinos? ¿Un poquito o no? Un poquito, un poquito rápidamente. ¿Por arriba? Porque estigma encima compite en Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas. Y hay que... Ojo con eso. O sea, también... Mucha presión. También exactamente. Cuando vino acá estigma, no sé, te gritó todo lo que merecía. No, ni en pedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digámonos, ¿qué pasa? Uno siempre va a querer que ganes de su país. Desde ya. Obviamente, pero en eso no hace falta ni que... Si te gusta ver, viene Chuty, te gusta ver Chuty, te viene a decir, pero vos querés que la copita, se quede en casa. Pero si compite Chuty contra Clam, ¿quién querés que gane? Y yo que gane. Están en la final. Y yo quiero que gane Clam. Pero por supuesto, pero si no, porque es que no hay otra... También nos caigan, no caigamos en el nacionalismo berreta, pero... Que no haya choreo, pero... No, no, pero obviamente quiero que gane el Argentina, enero. Obvio, lo mismo pasaba en este caso. Y bueno, si quieren hablar un poquito de lo de la sociología, digamos, de la parte de la sociedad chilena y la sociedad argentina, desde el siglo XIX, delimitaciones, Patagonia, conflicto de Malvinas, conflicto fronterizo previo a Malvinas, bueno, etcétera, digamos, como que hay una historieta, digamos, ¿no? Hay una historia. Menos mal que la batalla no fue en los 80. Imagínate lo que hubiera sido eso. Qué lindo. Eso sería picante. Así hubiera estado bueno resolver los problemas, ¿no? Corté, che, no, me quiero quedar con Neuquén. No, Neuquén es mía. Entonces agarramos y hacemos una batalla de freestyle. Trae a tu representante, Y el que gana se queda con Mendoza. 4 por 4, claro. Minuto y medio y el que... Hay que esperar un par de años. Yo comparto la teoría de Luquitas Rodríguez que los problemas geopolíticos tendrían que agarrarse a piñas los presidentes. Sí. Totalmente. Corté, en este momento ponele Putin contra el de Ucrania que se agarren a las piñas, que gana, gana. Sí. Y perlutines. Gana un país, gana el otro país. Imaginate un Evo Morales Biden. Uh. Mano a mano. No, pero Evo Morales. Voy 10 a 1 a Evo. Pero olíate. 10 a 1 a Evo. Todo. 10 a 1 a Evo. Pero ni lo dudo, ni lo dudo. Tremendo. Y le pelean OJ. Y le pelean. Sí, olíate. Olíate. Bueno, nada, volviendo al tema, volviendo, vamos a volver al tema. Vamos a ver la batalla. Eso sucede mucho también. Vamos a votar a la gente que en las reuniones pre-producción nos vamos mucho por las ramas. totalmente. El programa de una hora. Bueno, estamos relojeando ahí el tiempo para que... No, no, vamos a mandarle, vamos a mandarle a la batalla. Recordemos, Arcano versus Detoque. Deto había dejado el micrófono en el suelo en Argentina y ahora Arcano estaba saliendo como defensor del pueblo chileno insultado por ese artilugio temesiano. Fue por el lado de agarrar el... Vamos por la localía. Vamos por la localía. Así que bueno, vamos por ahí. Si está ese video, Mandela, diría Nelson. El deto es en los mejores. Tense cuenta suelto, freestyle sin errores. Espero que no lo empeores. En su escuela le hacen bullying hasta a los profesores. Ah, en eso es un secuestro. El Arcano estaba sentado muy modesto. Tense cuenta que acá yo le pego un peso y pasaba y le daba en la nuca al maestro. Ah, en el popón de estresa. A vos te pegaban a toda lo de limpieza. Lo hago bien en esto. El deto acá es al tila. Él se quedaba parado en primera fila. Ah, en esto yo lo ejecuto. No le voy a hacer bullying. Ese tipo es medio puto. Dense cuenta que al deto esto no le asusta. A mí no me beses, eso no me gusta. Ah, a mí me gustan las mujeres. Ahí contamos. ¿No qué? Un segundo. Perdón, sí, Diego. Perdón, sí. Mándale, mándale, eso no se puede obviar en la batalla. Exactamente. Esta es la primera batalla que tal vez el picanteo pasa a un punto raro porque normalmente uno cuando picanteo una persona lo empuja, lo codea o le dice que lo quiere cagar a palo o que no es lo que le pone cara de malo y Arcano le da un piquito al detoque de corte. Lo desestabiliza completamente. Así como estigma no se esperaba ni un pedo la de toque. Totalmente. Arcano acá se la devuelve pero al deto como... Igual el micrófono en el piso no es nada a que venga el pibe y le haya dado un beso en la boca mientras se estaba rapeando. Bueno, ahí está el tema. Y aparte ¿a quién se lo dio también, no? Porque dos estilos completamente distintos. Exactamente. Estamos hablando de tal vez el mayor bullying de las batallas digamos de Argentina el que tiene calle el que hizo su imagen en base a ser un rapero duro con el otro chico de España blandito chiquito gordito de rulito digamos, ¿no? Como el choque digamos simbólico que hay ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Estilos diferentes o estilos de vida diferentes también. Y mientras tanto que de toque le decía te bullyingan te pega el maestro que no sé qué te daba el de limpieza que es Arcano toma la iniciativa de un ataque franco claro, digamos, ¿no? Sin micrófono. Sin micrófono. Según las reglas tendrían que parar la batalla y expulsarlo. ¿Alguna vez expulsaron a alguien? No, nunca. Yo que no recuerdo si la gente sabe en los comentarios pueden decirnos si alguna vez recuerdan que en alguna batalla de Red Bull hayan expulsado o hayan cortado a alguien por contacto físico. No, no me recuerdo ni nada. Yo tampoco me acuerdo. Las reglas dicen que el contacto físico no. Está prohibido. Está prohibido. Está automáticamente descalificado. ¿Y qué pasó ahí entonces? Y bueno si vamos digamos al papel y al dato duro ahí tendrían que haber parado la batalla y darse la ganadora de esto. Automáticamente. Automáticamente y claro, sí, obviamente. Pero también ¿igual el pico lo vio el jurado? ¿Lo vieron o no? No sé si lo vio. No importa el jurado igual, ¿eh? No, no. Es reglamento. Es reglamento. Está el jurado que esté es como el árbitro del fútbol. Claro. No importa si está Laverni si está Castrilli Macaliste cualquiera que vos quieras la patada en la rodilla es roja. Y como jurado ¿después no lo tomás en cuenta el contacto físico? Y lo que pasa es que vos como jurado yo te digo a mi parte por ejemplo fui muchas veces jurado vos tenés que analizar la rapeada y la puesta en escena y la técnica y las rimas y como lo que te contaba en unos pares de los pilotos que hablábamos lo del partido de tenis Claro tenés al que ataca y al que defiende El que está devolviendo simplemente la pelota y el que está dándole duro bam, bam, bam y de repente capaz que la pelota vuelve de una posición incómoda y el que estaba al ataque pasa a estar a la defensa devolviendo la pelota Entonces eso es lo que por lo menos lo que analizo yo como jurado digamos Sí yo en ese caso también tengo que tener en cuenta como se ve claramente en la batalla que después del beso logra su cometido al cano porque lo deja lo desestabiliza Lo saca del partido Lo saca Totalmente Tiro un ejemplo es el dedo que le meten en el ano a Riquelme Olvete ¿Cómo no se va a dar vueltes de darle? Está bien expulsalo pero pará miraste lo que pasó antes Si hablamos de caballerosidad deportiva es aplazado totalmente o sea no hay no hay respeto no hay no hay respeto en el sentido de miedo porque viste la gente confunde respeto salida y maravilla salida y maravilla pero bueno nada el beso está estuvo el beso está cumplió su cometido no era reglamentariamente digamos no es algo ni reglamentariamente permitido ni caballerosamente deportivo o sea no es algo de caballerosidad deportiva claro así que bueno nada pero bueno el beso estuvo eso es historia así que sigamos sigamos analizando la historia que me miras hijo date cuenta que yo en esto yo no me corrijo ay pobrecito en esto yo me ahorro le hago bullying a este pibe para que sea chorno que sigue estándo atento ahora mirá ahora FENALO para este libro ahora FENALO no nos paga Red Bull no nos paga o dale un cachito más acá se va a ver mirá el arcano arcano lo toca como bueno ya está ya pasó vos mirá de la mirada al neto no papá esto no pasó obvio pasa que yo te bardeo que quien me quiere bardear a mi vieja bueno bardeamela estamos en un contexto de batalla pero esto no es el contexto de batalla obviamente hoy por hoy hablábamos también atrás de cámara que hoy por hoy está un poco más aceptado esto de decir bueno es un show entonces picanteémonos mirémonos mal charlémonos empujémonos un poco pero hasta ese momento digamos lo que hizo de arcano era algo que estaba considerado muy grave como algo que no eso no habíamos acordado de que eso no entonces como que fue eso digamos ese fue el problema digamos por eso es que lo descolocó tanto lo pierdo pero bueno nada ese pequeñito detalle quería mencionarlo dale dale nomás que acá viene la parte de atrás vamos tú vamos tú ¡nánsula! ¡bien! 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 si quieres acércate como en el micro un pi pero bueno y le clavo a varios Pulines humillarle y quitarle la gorra en el escenario no obviamente se abusó del contexto se abusó hasta para mí hasta que no tiró la de tú usas la violencia yo te estoy haciendo bullying mentalmente venía muy flojo en la verdad si venía muy flojo pero bueno nada es raro decirlo también porque o sea le está saliendo le salió bien la jugada si vamos a los números fríos digamos le salió bastante bien la jugada y ahora bueno estas últimas 3-4 rimas que vimos son todas digamos a la gente no son directamente al toque no no es todo localía y otra cosita también que estaría bueno decir que que dice dices escuela o sea agarró dos palabras que había dicho Deto y las transformó en una respuesta pero escuela de profesores nunca dijo escuela de profesores del toque claro dices escuela de profesores yo soy profesor de tu escuela claro te pegaron en la escuela o le hacen bullying los profesores en la escuela le hacen bullying los profesores pero nunca dijo algo de escuela de profesor o sea como que está bien decir le dio una le dio su vueltita pero le dio una vueltita pero en base a algo que medio como que agarró que él se lo se lo mezcló las que salieron bien son las que la del bullying la de venganza por estigma y la de la gorra la gorra se abusó se abusó yo creo que de casualidad no se fueron a las manos tranquilamente podría haber pasado el leto es un profesional el leto es un chabón grande es un profesional y que no va a cagar su imagen pública pero puedo asegurarte que cuando se bajó pasó algo cuando se bajó pasó algo no lo voy a contar obviamente pero cuando se bajó pasó algo eso en la calle no puede pasar de ninguna manera si pasa digamos que es irse a las manos digamos que arcano estaba protegido por el contexto pero en otro contexto es para agarrar el zampiño arcano lo ve al leto caminando por la calle por Rafael Calzada a la noche se vea no pará arcano a la noche en Rafael Calzada partamos de la base claro no no pasaría eso marquito viste una volada de gorra en un jalabalusa por ejemplo no si si obviamente y como terminó eso no no si picante piña si si bueno o mínimamente una gran gresca una gran gresca es que me parece perdón puedo contar la historia si querés en otro momento la de cuando le pegaron a la Joaquí ah esa es acerpada esa estuve bueno para el próximo estabas ahí estaba de jurado boludo claro no voy a contar toda la historia porque si no no tenemos contenido para otro día es un contenido guardalo ¿quieren escucharlo? bueno Marte 9 de la noche es contenido es contenido Marte 9 de la noche es tubulio yo lo que digo es la de la gorra es muy cruda también pasa un poquito más desapercibida porque antes estuvo el beso es como algo como el gol de el mundo la de la gorra he visto varias batallas anteriores a esta en las que se han sacado la gorra pero el hecho de decir sacarla tirarla hacia el piso con violencia yo he visto varias veces el pie se la sacan y te la dan en la mano como diciendo mira el peinado que se hizo o muchas veces otro esquiva pero el dedo estaba tan encascado que te das cuenta que a ti no ni a esquivar quería matarle estaba duro no a ti no ni a esquivar claro no a ti no ni a esquivar el manotazo porque estaba completamente yo creo como dice el extra si no estaban ahí en Red Bull primero que Barcano nunca se hubiera animado a hacer eso a hacer eso ni impedirlo porque es obviamente un bombazo mandale mandale se trae amenaza bien ¿estais listos o no? vamos que dijo que dijo En la improvisación la cosa pone dura, te toque, deja de contaminar mi cultura Sigo siendo el campeón, que lo hace guapo siempre en la puta improvisación Manos arriba a la rística, contaminación, contaminación acústica Y eso es lo que me trae, que no improvisa, sabes que ahora se distrae Yo me alivio, eres frágil como el cristal y te tiro al contenedor de vidrio Pero bueno, sabes, no me estorbo, te follo tanto que hago una nube en el polvo Cortable de un toque, esa se le vuelve Como el fútbol, el freestyle tiene revancha Tiene revancha, tiene revancha Esa vuelve Esta, Arcano se lo ve, al principio entró y se trabó Pero va pura, no sé qué dijo Y obviamente que si lo ponemos en el cerro objetivamente Está al mando de la batalla en este momento, Arcano Es el que está al control de la batalla, sin lugar a duda Y que le funcionó muy bien el... El beso, la gorra y ponerse al lado del público Y ponerse al público del lado, porque le están gritando todo Imagínate que dijo, Arcano viene, que va a ver por pura No sé qué dijo, la primer barra Que se trabó todo Y corte, paso desapercibido Sí Eh, nada Mándale, mandale Su corazón está muy contaminado Arcano no se las prepara He contaminado su culo Ya no quiere estar cara a cara ¡Ajá! ¡Abrale la sosa! ¡Adiós! ¿Te has puesto nerviosa? ¡Dale, Skull! ¡Bien! ¡Esto son los pechos! No paga Red Bull Y decirle a un hombre Te pusiste nerviosa Muy feminista, ¿no? Como es Arcano Sí Tremendo No, y aparte ¿Cómo arranca antes de tirar las barras? Que empieza a hacer a... Se agarra la cabeza Ya está tirando un show Que lo está sacando Es como demasiado Es como que se abusó Por eso vuelvo a repetir Que se abusó del contexto Sí Se abusó del contexto Pero termina dominando, ¿no? De protección Se abusó Se sintió bien Se sintió protegido Pero termina dominando Eso La técnica esa Sí, ya Con las que había tirado Ya estaba Se había puesto todo en el bolsillo Obvio Sí, sí Ahora nos vamos a dar cuenta Que no le van a gritar Ninguno de esto Presten atención Al público Que ahí se ve claramente El público no miente El público no recibe nada Vos la sentís la rima Obvio Y el público no miente Ahí ya se los había comprado Todo Obviamente Sí, sí, sí Me saca la gorra No hubieras hecho lo mismo En la calle Porque le meto un codazo Tense cuenta Que a este pibe No lo abrazo Me convierte en polvo ¿Quién lo para? Me convierte en polvo Pero se lo echó en la cara A este tipo le cambió Cada rima que le pegó Creo que ya le dolió Tense cuenta Que el teto acá levanta vuelo Estás contaminado Como el ríazuelo Quiere joderme Y yo acá no soy un clon Tense cuenta Que yo le pongo Un gran ciclón Arcano no va a ser el campeón Está contaminado Como el cielo En Japón En esto yo lo detecto Te estoy matando Usando los conceptos Arcano Te dejo sin opción En la calle no sos guapo Vos sos un cagón Ahí paramos Hasta acá No nos pagan el bull No nos pagan Si hay que aclararlo Para ver si bueno Capaz se digna Bueno, no, no Si pone la moneda Dejamos la placa Si pone la moneda Te lo dejo ahí todo el tiempo Igual que che Que nuestro logo Está re lindo Qué hermoso Era animado Mirá esas ondas Por eso es lo que digo De que Leftra Es realmente El crack Qué lindo Es el crack del equipo Sí Esto es todo la de Leftra Todo la de Leftra Está basado En una obra de Nikola Tesla No, no Vos estás basado Pibes Estás basado Y pasado Che, una cosa Sí Qué onda Con La parte Me gustó mucho Deto Pero Tira Estás contaminado Como el riachuelo En Chile No saben qué es Cero Qué complicado eso, ¿no? De rapear acá Y ir de otro país No Hay buenas rimas Pero no pegan en la gente No las entienden Con el paso del tiempo Los freestyler Bueno, ahí Yo particularmente No conocía El Mapocho Hasta ahí que viste El Deto lo tira Exacto Yo no sé qué es ¿Qué es el Mapocho? Un río Sí, es como el riachuelo De Chile Ah, bueno, bien esa Bueno, bien ahí entonces Con el tiempo Los freestyler Estuvieron esa picardía De tomar Lo he visto en Red Bull Ya le estamos hablando Lo he visto en Red Bull De años siguientes Que agarran Modismos Le preguntan O modismos a la gente O che ¿Qué es lo que más le gusta la gente? Un fardo del país Exacto O cuál es la zona Me acuerdo una De Cone Porque yo estuve en Perú Y el 2016, ¿no? Sí 2016 Y el barrio El Callao Es jodido Es jodido Callao Y estuvo en el Callao Me encanta un grupo de Perú Callao Cartel Que son de ese barrio No lo conoces Geniales Y es picante Es picante Es picante De barrio picante Entonces fue Es Cone Con inteligencia Che, tiramos un barrio picante Capacit Ni fue Seguramente ni fue No, no, no Seguramente Y la tiramos Entonces eso con el tiempo Se fue una vivanda La estoy pensando Perdón, ¿eh? Con el fútbol Cuando un equipo va Y se queda haciendo Una pretemporada Un tiempo Antes de la competencia En la zona A veces por la altura O por otros factores Bilardo Bilardismo puro Bilardismo puro Totalmente Hay que tener el tiempo ¿No? Claro Y bueno Lo que pasa es que El freestyle no requiere nada Vos me decís Yo soy, no sé Un español Pero te caes una semanita antes Ponele O soy un español Vengo Y tengo una batalla Esta noche Y te digo Che, decime Entre barrio picante Dos problemas de Argentina Y listo Claro Te van a decir El dólar está muy Sube y baja Entonces tu nivel baja Como el valor Del peso argentino Y listo Clave Eso es clave Le entendimos todo Boludo Obvio Obvio Creo que sí Pero Y el freestyle Se ha ido universalizando Tanto así que Hoy escuchamos Raperos argentinos Es decir Mi combo Mi no sé qué Mi piquete Esta vaina Esta vaina Vaina Vainilla ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Es una globalización Bueno Vainilla ya está Como la tomamos Agarramos vaina Y la convertimos en vainilla Bueno Lo que tiene que Los argentinos Tenemos Esto es una opinión personal Tenemos tantos Modismos Lufardos Que Están importando Lufardos de otro lado Muchachos No El de acá está buenísimo Hay palabras que no se usan Están lufardos Andar exportando anglicismos Con lo rico que es Había una página Después se la voy a mandar ahí Y después la pondré En algún enlace De todos Modismos De todas Palabras que se usaban antes De lufardos De lufardos Hay un libro argentino Que se llama Si no me equivoco Boludeces se llama Hermoso Palabras pero Insultos ¿Le gustaría que al dibujé El libro Boludeces De extra ¿Qué es lo que tienen que hacer? No, no, no ¿Qué tienen que hacer? Entrar al Instagram Y avisar Y decirlo Mandar DM Todo Y nos podemos hablar Con el que escribió el libro Ese Te mandamos un saludo A toda la gente Ahí Mirá Ongi25 Te mandamos un saludo Un beso Toda la Toda la Y me encanta Que lo hayas censurado Para que no No nos cague el video Gracias Ongi Te mandamos un saludo Ongi Muchas gracias Bueno Ah, pará Pará Porque hasta acá la paramos ¿Es que no? Replica Todo porque Ahí estamos Replica Exacto Repinó lo mismo Muy bien Muy bien El leto Al principio Bueno Lo cagó Arcano Después Bueno Ahí Flo Hardy Pero sí Daba para más Como lo fue Así que Mandale ahí Nelson Tres Tres Uno Oh Replica Bueno, el tobio lo oí, me fue venido a más, ¿no? Me lo paga el regulo. Dale, Stuart. Yeah. Este tipo es muy precario, le quiebro el culo acá en el escenario. Yo represento el rap de la calle y este es un maricón universitario. ¿Pero qué dice de la universidad? Rap de la calle, no, que te calles a la fe, rap. Acá no se desespera, era taxista y en la uni ahora me paga la carrera. Le pago la carrera, dense cuenta que no encuentra la manera. Este tipo es un chiste, la madre le paga la carrera y encima lo viste. No, no, arcano ensaya, la carrera la gano follándote a tiempo a tallas. Es lo que pasa, cabrón, fin del mundo, de toque, yo soy el campeón. En esto lo hago bien y sí que soy convexo, qué raro un español hablando de sexo. No hago bien y esta mierda en viste, Inver, lo estoy cogiendo, no estés triste. Yo soy inteligente, yo no hablo de sexo, yo te follo dulcemente. Soy inteligente, manos arriba, campeón del continente. En esto lo hago y lo mato, para mí que es déjil, es un novato. El Tieto siempre la replica, me quiere coger a mí, porque no puede con la chica. ¿Cómo quedó la chica? No puedo follar. Ahora mismo, ¿sabes? Te voy a reventar. ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? Porque cada año Sony le vuelve a superar. En esto lo hago y lo parto. Dense cuenta que acá me pongo hardcore. El Tieto a vos te arruina. A vos también te dio una paliza en Argentina. En Argentina. Pero lo escucho y solo sueltas malas rimas. Antes has dicho que contaminaba el río al suelo. Contaminas tu imagen dejando el micro en el suelo. En esto vengo y lo planto. Dense cuenta que el dedo acá es hardcore. Con el freestyle lo acribillo. Te lo voy a dejar en el bolsillo. ¡Diez! ¿Qué pasa, Arkano? ¿Qué pasa? Levantadme la mano. Me lo dejan en el bolsillo. Muy guay, hermano. Yo cojo los dos y te los meto por el ano. ¡Tiempo! Ahí estamos. Poné el hermoso lobo del Turio, sacarme acá del Red Bull, que no nos paga. Bueno, Timo, por favor. Primeras apreciaciones de la batalla. Obviamente sabemos todo. Ganó Arkano. Bueno, ganó todo Arkano. Sí, ganó, ganó. Ganó esa. A ver. ¿Qué digo yo? Que el dedo... Yo para mí lo vi muy sólido al dedo. ¿Es la réplica o no? Lo vi muy sólido. Totalmente. De hecho, te lo mencioné, o sea, en algunos patrones, Arkano decía, fin de toque, yo soy campeón, Mano Sarrea, campeón del continente, o sea, nada. ¿Sabés por qué hace eso? Porque él ya, o sea, estaba confiado en esa situación, ¿entendés? Ya, yo como competidor, te digo, me doy cuenta cuando estoy ganando y cuando estoy perdiendo. Total. Si yo veo que el otro tiró una buena rima, no se la gritaron, yo dije, Mano arriba, campeón del continente, y todos se volvieron locos, soy yo, boludo, no hace falta, no importa lo que el otro ya me esté diciendo, no hay ningún tipo de problema, ¿entendés? Me podés decir lo que vos quieras, la rima más rebuscada, yo agarro y te tiro cualquiera. Debo admitir, que esto se lo dije personalmente a Deto muchas veces, que es grave error dejarle el micro en el bolsillo, digamos, ¿no? Como que fue un gran... Grave error, que lo... Pará, y lo... No sé si cualquiera lo aprovechó muy bien, Marcano. No, pero era muy sencillo. Era a veces yo. Sí, no, porque obviamente que tampoco es que le agarró y dijo, yo agarro los dos micrófonos y hago un cohete espacial para que ira hasta Caníbal 4. Sí, sí, no, no fue. Hermano con Ana. La agarro y te lo meto por el... ¿Qué pasa? Es que de hecho, ¿qué pasa, mi hermano? Es muy guay, mi hermano, ¿qué pasa? Quería cerrar con Ana, mi mamá. Obvio, chulo, obvio. No se me mató, pero bueno. Por eso, por eso te digo que para mí el único error del detalle, después lo vi mucho más sólido, atacando, y el otro, Arcano sin contestar mucho, tampoco, no contestó nada, ni una canción. Para mí no contestó nada. Ni una oración, perdón, y además la... Dije canción porque digo, la rima de Sony, Nintendo esa está más escrita que una canción. Sí, sí, sí. Exactamente. Claramente, sí. Mucho más elaborada. O sea, mínimamente está súper pensada. No sé si está escrita, digamos, de redactada, pero decir, corté, me toca otra de toque, le digo esta. Y el final esa, la de bolsillo, ¿qué onda? Habrá querido compensar la de micrófono en el piso. Sí, claro, capaz que como diciéndole... Quedó suave, digamos, cerrarla así, muy suave. Muy suave, muy suave. Y encima el otro le contesta totalmente, desde el otro lado más guaso, digamos. Totalmente, totalmente. No le importó nada. Por eso te digo que fue que se la dejó... Servida, un poquito servida. Sí, 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 se la dejó adelante del arco. Pero tenía una estrategia de toque, me parece. Y no funcionó, digamos, pero se nota que no funcionó, pero fue con la estrategia esa, me parece. Claro, creo que su estrategia, no sé si vos compartís, Quimo, de que su estrategia fue como querer apaciguar el hecho de decir, bueno, está bien, tanto vas a molestarte por un micro en el suelo, te lo doy en el bolsillo, así no. Claro. Y como que... Para mí... Tal vez pensó que cerraba ahí. Claro. Tal vez. Claro, como le sucedió con el estigma. Que cerraba ahí la batalla. Que cerraba ahí la batalla. Claro. ¿Puede ser como para apaciguar? O, bueno, a ver, pará, a estigma se lo puse en el suelo. A ver vos qué hacés, te lo pongo en el bolsillo. Puede ser para... Tuvo un grado de inteligencia, digamos, se nota que... Sí, sí, sí. Estuvo bueno, pero por ahí no funcionó, no sé, no era el momento capaz. Sí. No era para esa batalla. Dio un buen golpe y del otro lado, el revés fue más fuerte, me parece. Sí, no, no. Pero también fue cliché la de Arcano, decir, te lo meto en el orto, digamos. Tuvo la sorpresa de que fue instantánea. Fue como un... Sí, fue en seguida. Tiki, tiki. Sí, sí. Pero, digamos, le gana con la fácil también, me pareció. Sí, y no, y anteriormente había dicho también una media populista de Chile, que no sé qué, la de... Como que venía populistando... Claro, son el mejor público del mundo, ¿no? Casi, casi. Las quiero, nunca vi un público como ustedes, que no sé qué, y de repente cualquier cosa que diciendo, ¿viste? Que estábamos diciendo, digamos, la del campeón del continente esa, la gritaron. No, no sabía, la del campeón del continente, fin del mundo, de todo, que yo soy el campeón. Soy el campeón, todas esas... Las gritaban todas. Imagínate una rima que medianamente tiene una elaboración. Y que tenga un... Una respuestita, un gesto de... Olvidate. Ya está, ya está. No hace falta que ni que vote el posturado. Pero... Pero bueno, nada. Se analizó esta. No hace falta que ni que vote el posturado.